El atacante ecuatoriano Fidel Martínez, quien juega en Pumas de la UNAM, consideró que la eliminatoria de cuartos de final del torneo Apertura 2016 de la Liga MX contra Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León está equilibrada. Todo está a cero, está igual, el que menos falle va a pasar, mencionó el sudamericano a pesar de que en el primer duelo empataron a dos goles en el Estadio Olímpico Universitario y con ese resultado los regios tendrán la ventaja de ser locales. Estar mejor colocados en la tabla y detener goles de visitante a favor el sábado. Destacó que en este primer capítulo, Pumas jamás bajó los brazos y fue capaz de reaccionar en dos ocasiones ante la desventaja en el marcador frente a Tigres. Este sábado, Pumas deberá ganar o empatar con marcador de tres goles a tres o más para avanzar a la antesala por el título de la Liga MX, mientras que al cuadro regio le basta con empatar a dos goles o menos para seguir con vida en esta fiesta grande. Notimex